¿Qué es la Liga de la Copa? Muy bien, vamos, cero goles e invictos, ganando el próximo partido prácticamente aseguraríamos un pase a la próxima ronda. Digo, para los que normalmente hemos tenido participación en Copa, pues sí es un poco diferente, ¿no? El trabajar con el equipo, haces interescuadras y eso, pero no tienes el mismo ritmo de partido, a lo mejor en la Liga te toca entrar unos minutos, pero no es lo mismo, pero tenemos que trabajar extra para llegar bien a ese partido. Lo mismo les pasa a ellos, es el mismo problema tanto para ellos como para nosotros, entonces tenemos que, tanto interescuadras, tomarlos más en serio para que nos sirva con ritmo de partido. Primero aquí en casa tenemos que tratar de cerrar el pase aquí y después pensar en llevarnos la llave, pero sabemos que ganando el primer partido prácticamente amarraríamos el pase a la siguiente ronda, que es uno de los objetivos que nos trazamos. Pumas ha usado también varios jugadores, tanto en Liga como en Copa, los titulares, entonces creo que va a ser, te digo, es bueno que los equipos lo tomen así, en serio, nosotros lo estamos haciendo también así, por la importancia que es ir a una Copa Libertadores, sería la primera también en este club. Para estar en selección nacional se debe hacer mucho más de lo que se ha hecho, hay que saber que se requiere no solamente de un buen torneo, finalmente una selección requiere jugadores que más allá del momento que puedan pasar, tengan la personalidad para estar en la selección, y sí, yo no dudo, no dudo que la calidad de varios jugadores que tenemos acá en un futuro es en la selección nacional, me parece que en este momento no, hemos tomado una buena racha, pero hasta el momento realmente estamos contentos, pero hasta el momento no hemos conseguido todavía nada, si en este momento se hubiera terminado el torneo, estaríamos felices de estar en la quinta posición calificados, pero hasta el momento quedan todavía muchos partidos, y hay que tratar de mantenernos dentro de los primeros ocho, lo ideal sería mantenerte entre el cuatro y el sexto durante todo el torneo. Yo veo una gran oportunidad en este partido en Estados Unidos, es cierto que los resultados no es el mejor momento ni de Estados Unidos ni de México, aunque Estados Unidos está mucho mejor ubicado, pero yo veo una gran posibilidad para México para ganar en Estados Unidos.